7.25, nuestro invitado, le damos la bienvenida, agradecemos que arranque este lunes con nosotros, este lunes además noticioso de análisis también de todo lo que ha venido ocurriendo en nuestro país. Recientemente coordinador nacional de los comités locales de abastecimiento y protección CLAC, pero también protector del estado Táchira, Freddy Bernal, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, muy buenos días, Daír. Allá va, no, este programa, este público es exigente, ¿no? Hola, hola, hola a Venezuela. Eso, casi, 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 casi. Ay, Dios, ¿ve qué exigente es este equipo de producción? Mire, nosotros conversando ahorita con Pedro decía, bueno, qué importante que nos acompañe hoy Freddy Bernal, porque es que ha ocurrido, bueno, han ocurrido tantas situaciones en los últimos meses, pero hay una muy reciente que además nos tocó la semana pasada, y es este nuevo intento de golpe de estado, además donde lo vimos usted muy activo, declarando, fijando posición al respecto. Ya a días de lo que ocurrió, ya con nuevas marchas convocadas, ya con nuevas declaraciones, yo con alguien como huésped de una embajada, con otra persona llamando a la calle a visitar regimientos militares, ¿qué análisis le da usted a esta situación? Bueno, fíjate, estamos en el momento entre la lealtad y la traición, sin duda alguna, que el pueblo de Venezuela ha demostrado ser fundamentalmente leal, leal a la paz primero, a la concordia, a la armonía, a la constitución. Sí, bueno, hace apenas una semana, el país se despertó en medio de un intento de golpe de estado, de llamado a la violencia, de una acción armada concreta, que pueden decir lo que quieran, pero ante el mundo, el señor Juan Guaidó, el señor Lopoldo López, el señor Edgar Zambrano, y otros, junto con militares haciendo uso de armas de fuego, que apuntaban al pueblo de Venezuela, llamaron a un golpe de estado contra las instituciones, y estuvieron a punto de generar un baño de sangre, que no ocurrió, gracias a que el presidente Nicolás Maduro y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no son unos criminales, y entonces lo que hicieron fue combinar a rendirse o a fugarse, más no generar un enfrentamiento, pero allí pudo haber habido una gran cantidad de muertos. Ahora, hoy a una semana, hay que decirle a Guaidó y a Leopoldo López, hay que decirle, son unos traidores y son unos cobardes, son unos cobardes. ¿Y por qué son cobardes? Mira la diferencia de ahí. Y Pedro, en el año 92, el comandante Hugo Chávez se rebeló contra la Cuarta República, pero luego se hizo responsable. Primero, no usó armas contra el pueblo. Segundo, no llamó a enfrentarse pueblo contra pueblo. Pero tercero, cuando fracasó militarmente, asumió su responsabilidad. Luego de eso, no huyó a una embajada. Tampoco se metió bajo las faltas de ningún imperio. ¿Cuál es la gran diferencia con estos traidores? Uno, apuntan armas contra el pueblo. Dos, evidentemente asumió un golpe de Estado, pero luego dicen que no tiene nada que ver porque es una manifestación pacífica. Y para completar, salen huyendo a una embajada como ratas. ¿Por qué decirlo así? Como ratas. Pero además de eso, salen como que, papi, papi, John Bolton, protégeme, protégeme. Papi, papi, my pen, mami, 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 me van a pegar. Son unos cobardes. Entonces yo le digo, yo aprovecho de decirle a la oposición, esos son los dirigentes que ustedes quieren. Con eso ustedes van a dirigir un país. Nosotros podemos tener fallas como gobierno que las tenemos. Podemos haber cometido errores, tener falencias, violencias, pero no se nos puede acusar ni de traidores a la patria, ni de vender la soberanía, ni de estar en contra del pueblo, ni de pensar nunca en la desgracia nacional. Entonces esta gente, después que hace una acción detestable como esta, no solamente es que no asumen, sino que sigue llamando a la violencia. Ahora, algunos se preguntan, y lo que a lo mejor a uno lo detienen en la calle, le preguntan en las redes, además, constantemente lo dicen, ¿por qué están en la calle? Bueno, fíjate, sencillo. Uno, bueno, por un lado, el traidor de Leopoldo López, involucrado ya en varios actos de violencia, y habiendo sido perdonado con una medida especial del TCJ, viola la medida y asume un delito en fragancia. Ese señor es culpable de un golpe de Estado. Bueno, está ahora como huésped en una embajada. Según dice la embajada, le prohíbe declarar. Bueno, esperemos que sea así. El otro señor está en libertad, pero como lo dijo ayer el compatriotas de Diosado Cabello, gracias a que está en libertad, se pronunciaron un grupo de traidores. Gracias a que sigue en libertad, y llegará el momento en que le aplicaremos el peso de la constitución, de la ley, seguramente habrán otros traidores. Y te digo, y le digo al pueblo de Venezuela, no descartemos que hayan otros traidores. No descartemos que hayan otros pasos contra las instituciones. ¿Traidores del mundo civil o del mundo militar? Del mundo militar. No cantemos victoria. No hay que cantar victoria. Le digo al pueblo, no hay que cantar victoria. Aquí puede haber otra réplica. Hoy, en dos horas, en una semana, en 15 días. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Primero, el presidente Nicolás Maduro está él mismo en contacto directo, no solamente con oficialidad leal, sino con la tropa. Segundo, la Fuerza Armada Nacional, en su conjunto, dirigida por el compatriota Parino López, un hombre leal y consecuente, ha demostrado eso, la lealtad. Pero, la historia de la humanidad está llena de traiciones y de lealtades. Y siempre que haya un buen cañonazo de dólares, puede haber alguien susceptible de caer en la traición, como lamentablemente ocurrió el martes pasado. Ahora, Freddy, usted, la vez pasada que estuvo con nosotros acompañándonos, hablamos acerca del perdón, aquello que decía el padre de la patria, por cada perdón, otra traición. ¿Se va a seguir perdonando reiteradamente a quienes tradicionalmente son traidores a la patria? No se puede. Ya basta. Fíjate, a las 48 horas del golpe de Estado, el pueblo se lanzó una de las más hermosas, multitudinarias y alegres marchas en apoyo al presidente, a la paz, a la lealtad, y pidiendo justicia y no a la impunidad. Ayer, entre sábado y domingo, el presidente llamó a una jornada de diálogo y propuesta. Se reunieron todas las bases del partido, de las UBCH, de los CLAS, del Congreso de los Pueblos, etc. Ayer, nos reunimos en paralelo, los delegados del Congreso del Partido por un lado, el Congreso de los Pueblos por otro lado, y en otra instancia, los alcaldes y gobernadores. Arrancó una serie de propuestas, pero una propuesta que sonaba por todas partes era justicia, justicia, justicia. Y yo, en nombre de ese pueblo, en nombre de esas bases del partido, tengo que decirle al fiscal general de la República, al compatriota Michael Moreno, el TCJ, que el pueblo de Venezuela pide justicia para que no se cumpla esa conseja de Bolívar. Cada conspiración fue seguida a un perdón, que le siguió otra conspiración, para llegar a otra perdón, que le llevó otra conspiración. Ya basta, ya basta. ¿Qué vamos a esperar para meter a la cárcel a los traidores? Que asesinen a alguien, que en su locura ponga una bomba en el metro y asesine un poco de gente, que en una noche de esta hagan no sé qué cosa, no podemos esperarlo. Ahora, es evidente que el gobierno de los Estados Unidos, en la palabra de su propio presidente, de John Bolton, de Mike Pence, de Mike Pompeo, de esta camarilla de criminales internacionales, han decidido ponerle las manos a la República. Eso es. Además, se reunieron el día viernes, una reunión en horas de la mañana en el Pentágono, un sector, un área que le denominan el tanque, donde estaban funcionarios de seguridad de Donald Trump. Sí, estaba John Bolton y Mike Pence, en el Pentágono, revisando qué tipo de acción militar iban a aprobar sobre Venezuela. Pero luego, de allí, Trump llama a Putin, bueno, para decirle casi que se va a meter en Venezuela. Y hay que agradecer la posición del gobierno ruso muy firme en señalar que se va a crear una coalición de países para proteger a Venezuela. ayer se reunió, o ayer conversaron, la Brock con Mike Pompeo y la Brock con Arreaza. Y nosotros reafirmamos la posición del presidente Nicolás Maduro y le decimos a Estados Unidos, desde aquí de BTB, nosotros no queremos una guerra. Nosotros no seríamos capaces de desafiar un imperio con tal poder como el gobierno de los Estados Unidos. No, no somos guerreristas. Pero sí, abrimos las manos al diálogo. Abrimos el camino al diálogo una, dos y tres veces, y mil veces. Somos capaces de sentarnos a hablar hasta con el diablo para garantizar la paz en Venezuela. Pero, hay que decirle al gobierno de Estados Unidos, los problemas de Venezuela se resuelven entre los venezolanos y el camino es el diálogo y la paz. Nosotros no queremos guerra con ningún país. Pero, eso no significa que nos vamos a quedar cruzados de brazos ante una agresión. Dios nos libre. Dios nos proteja con su manto sagrado de una acción guerrerista. Pero si vinieran contra la paz de la república, si vinieran contra la soberanía, si vinieran a pisotear la dignidad del pueblo de Venezuela, pues estaríamos obligados a defendernos con las armas en la mano, como lo manda el artículo 326 de la Constitución Nacional. Ahora, Freddy, usted como protector del Estado Táchira, sabemos que los Estados Unidos cada vez que comete una acción militar contra una nación, siempre lo hace acompañado de los países vecinos. Lo ha demostrado en Irak, lo ha demostrado en Siria, que quiere la alianza, fueron los que perpetraron y luego ellos se encargaron del resto, de destruir toda una nación. Y esta oportunidad, la amenaza se mantiene con el país vecino de Colombia. Fíjate, hay una modalidad que los Estados Unidos han implementado en las últimas guerras, que es la tercerización de la guerra. Ya los Estados Unidos no exponen sus tropas ante una guerra, sino que pagan para que hagan la guerra por ellos. Es importante señalar que hace pocos días el jefe de Wild Water, que es una empresa de mercenarios, se presentó a señalar que estaría dispuesto a invadir Venezuela con 5 mil mercenarios por algo así como 40 millones de dólares. Casi un regalo, así como que les doy esta oferta. ¿Eso qué significa? Que hay un peligro inminente contra Venezuela y aunque la palabra guerra es dura, yo tengo responsabilidad que decirla. Hay amenaza de una guerra contra el país, así con esa crudeza que suena. importante es de que ocurra. Y lo hay, fíjate, desde el lado de Colombia, como tú lo acabas de señalar, hay un gobierno traidor a América Latina. Y allí, sabemos que desde hace ya varias semanas, se están entrenando grupos en lugares de frontera para una acción militar contra Venezuela. Y por eso, cuando yo voy a Táchira, yo digo, cuando yo digo, ¿cuál es la frontera de Colombia? Frontera con la OTAN, porque somos frontera con siete bases militares norteamericanas. Y siempre lo hemos dicho, la vanguardia, la vanguardia de esa agresión son los grupos paramilitares que están en la frontera. Dígase los jurabeños, el cartel del Golfo del Escobal, la Organización Paramilitar de la Frontera, o los rastrojos. Esos grupos, protegidos por el gobierno y la Policía Nacional Colombiana, van a ser la vanguardia. Por eso, en Táchira, por instrucción del presidente Nicolás Maduro, desde hace un año, estamos en una acción permanente contra las bandas paramilitares, contra los contrabandistas, contra los mafiosos, y ahí estamos en una barrera cívico-militar para evitar la agresión. El 23, hay que decirlo, el 23, gracias al apoyo de los que fueron de Caracas, de Mérida, de Suria, de Varina, y por supuesto, de nuestros tachirenses, evitamos la guerra. Si nosotros no hubiésemos evitado la entrada del caballo de Troya con pertrechos para la oposición, hoy este país estuviese en una guerra civil. Y yo quiero felicitar a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en la palabra del general Bernal y el general Noroño, a nuestra Policía Nacional Bolivariana que se comportó como unos héroes de verdad, y a nuestro pueblo, a nuestro partido que estuvo allí en la primera línea de combate garantizando la paz. Pero, esa tentativa está allí, está allí, claro, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana está en apoyo, en presto operacional, lista para la defensa. Y lo más importante, el pueblo y la milicia es la garantía. ¿Cuál es la garantía de paz? El pueblo organizado en la calle, movilizado y consciente. Fíjese, nos toca hacer una pausa, siete de la mañana, treinta y nueve minutos, basado en la experiencia que usted tiene en la zona fronteriza colombo-venezolana, estando allí, protector del estado Táchira, y con los antecedentes que ha ocurrido entre Venezuela y Colombia vía frontera, ¿cuáles son las recomendaciones que usted considera se deben aplicar para erradicar esa situación compleja que hay entre ambos países? Con respecto, bueno, al tema económico, al flujo de personas, eso nos lo va a contar luego de la pausa. siete de treinta y nueve minutos de la mañana. Usted anuncia el tema que viene a continuación, es este que está acá. Viva Venezuela, Coletilla. Ah, bueno, eso no, ya va, no, eso no tiene, no, no, Viva Venezuela, son varios artistas, Coletilla, ya le dieron la indicación al director. Listo, ya venimos. Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Doscientos años de gloria, da mérito a tu valor, imploramos tu grandeza, Bolívar libertador, doscientos años de gloria, tan mérito a tu valor, imploramos tu grandeza, Bolívar libertador. Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Para defender la patria, nos hace fuerte la unión, somos una misma sangre con un solo corazón. Para defender la patria, nos hace fuerte la unión, somos una misma sangre con un solo corazón. Viva Venezuela, mi patria querida, que la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, que la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Cabalgaremos los sueños de construir una patria que sea libre y soberana, llena de amor y bonanza. Cabalgaremos los sueños de construir una patria que sea libre y soberana, llena de amor y bonanza. Viva Venezuela, mi patria querida, que la libertó, que el malo fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, que la libertó, que el malo fue Simón Bolívar. Venezuela es luz de vida, no somos una amenaza. Venezuela es solidaria, tierra de paz y esperanza. Venezuela es luz de vida, no somos una amenaza. Venezuela es solidaria, tierra de paz y esperanza. Viva Venezuela, mi patria querida, que la libertó, que el malo fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, que la libertó, que el malo fue Simón Bolívar. Huay Caipúro, fue el primero de dignidad y combate. No hay imperio que nos ate, somos libres y guerreros. Huay Caipúro, fue el primero de dignidad y combate. Ya vuelve al aire. en tres sesenta, juntos hacemos la opinión, con invitados especiales, noticia y actualidad de Venezuela y el mundo. Juntos hacemos, tres sesenta, seis de la tarde, lunes a viernes, por Venezolana de Televisión. Así somos. Junto a nuestro pueblo y nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, le hemos salido el paso a las amenazas, a las agresiones, a las sanciones. Le hemos salido el paso con nuestra moral, con nuestra verdad, con nuestro amor profundo por la historia de este país, por la historia de nuestro pueblo. Y con la verdad como espada, con la verdad como escudo, frente a tantos ataques y tantas mentiras. Y es por eso que hemos salido victoriosos en todas las coyunturas, porque nuestra causa es cristalina, es pura, es la causa de nuestra patria, la independencia de nuestro país, la defensa de la constitución, la defensa del derecho de nuestro pueblo a la paz, a la tranquilidad. Nuestra causa es la causa de la dignidad y la rebeldía de un pueblo entero que se niega a ser colonia gringa, que se niega a rendirse y entregarse al imperio estadounidense bajo ninguna manera. Me levanto antes de que salga el sol para luchar por la libertad. La producción en el campo nos dará independencia alimentaria. Cuando se trata de defender la patria, esta es una de mis herramientas principales. Nosotros tenemos una meta y la lograremos. Yo soy miliciano. Ponemos a disposición los distintos puntos de aprovechamiento de agua. Estado Aragua, Parque Nacional Henry Pitié, área recreativa Las Cocuizas, embotelladora El Castaño. El agua es vida. Úsala con conciencia. Continúa al aire. El que madruga está al aire con Dairral y Pedro Yajure. Hola, hola, Venezuela. Saludos para quienes a esta hora de la mañana se conectan con el programa matrimonio que se escucha por radio y se ve por televisión. Al aire BTV. 7.46 minutos. Continuamos nosotros conversando con Freddy Bernal, protector del Estado Táchira. Bueno, abordando varios temas. Analista político también. Especialista en... Magíster en seguridad de la nación. En filosofía de la guerra. Filosofía de la guerra. Fíjese, le preguntaba yo con la experiencia que usted tiene en la zona fronteriza, ¿qué recomendaciones se le pueden dar? Si usted tiene la oportunidad de dar, y seguramente lo ha hecho, algún tipo de recomendaciones para tratar el tema fronterizo Colombo-Venezolana, ¿qué hacer? Sí, le estamos trabajando. Yo, bueno, en contacto permanente con el presidente de la República, casi a diario, pues, él pregunta cómo están las cosas y si le dan novedades. Y, por supuesto, con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ahí hay un plan que es permanente. El primero es el despliegue operacional a lo largo de 193 kilómetros de frontera. Tenemos desplegados 27 unidades militares en los puntos más álgidos en permanente presencia. Solamente el día de ayer, ayer domingo, me reuní con el general Noroño Torres, jefe de la SODI, precisamente revisando esos planes de vigilancia y control fronterizo para garantizar la soberanía. En segunda instancia está la acción permanente contra los grupos paramilitares. Nosotros estamos en una acción permanente y viene otra ofensiva, otra ofensiva. El último golpe que dimos fue apresar a Necoclí. Necoclí era el jefe paramilitar más importante de toda la zona fronteriza. Era el jefe de la banda paramilitar Los Rastrojos. Necoclí estaba solicitado por Colombia y por Venezuela por extorsión, secuestro, homicidio, narcotráfico, etc. Fue un duro golpe a la mafia, sin embargo, la mafia se recompone rápidamente y vuelve y otro ya tiene el mando de Los Rastrojos. Pero estamos allí en una ofensiva permanente contra la banda. El principal elemento que mueve la frontera es el contrabando de gasolina. ¿Por qué? Alguien me dirá ¿y por qué no paran el contrabando de gasolina? Me puede preguntar un compatriot. Porque, bueno, primero, es muy difícil cerrar la frontera como su nombre lo dice, cerrarla. ¿Por qué? Son 193 kilómetros de montañas, de ríos, donde hay pasos fronterizos ilegales entre esa larga montaña. ¿Y por qué no para el flujo de gasolina? porque Colombia subió de 170 mil a 220 mil hectáreas de hoja de coca y produce 900 toneladas métricas de cocaína. Para tú procesar un kilo de cocaína necesitas 36.5 galones de gasolina que no produce Colombia. ¿Qué significa eso? Colombia necesita de 36 millones de litros de gasolina al año que produce Venezuela. Por tanto, es un inmenso negocio del narcotráfico protegido por el gobierno de Colombia donde, lamentablemente hay que decirlo, hay pequeñas poblaciones que viven del contraron de gasolina. Es decir, que no importa el precio que pueda tener la gasolina, estarían ellos dispuestos igual a pagarlos. Por supuesto, yo estoy de acuerdo con que el precio de la gasolina hay que subirlo. Eso permitiría ingresos importantes al gobierno central y permitiría ingresos importantes al Táchira. Por ejemplo, yo le he propuesto al presidente de la República que si se sube el precio de la gasolina en la zona fronteriza, el 70% sea un aporte para el gobierno central y el 30% se le deje para infraestructura, servicios, salud, educación del estado Táchira. Es muy difícil controlar el contrabando. Por ejemplo, dicen por allí, llegan denuncias de paso de gandola. Creo que ahora no porque está cerrado totalmente, pero camiones de cargas completos hacia Colombia. Hay una rega inmensa por las montañas, pero también hay que decir que hay complicidad, no podemos tapar el soco de un dedo, complicidad de organismos de seguridad de Estado y de funcionarios. Hasta este momento, en solamente seis meses, nosotros hemos metido a la cárcel unos 178 personas por contrabando de gasolina donde hay funcionarios públicos de todo nivel y de todos los colores y vamos a seguir en esa ofensiva. Porque es que hay que decirlo, al pueblo le puede doler pero son realidades. mientras haya ese río inmenso de dinero, siempre habrá alguien susceptible a caer en la corrupción. Pero eso no significa que no vamos a rendir. El presidente Nicolás Maduro me ha sido a mí muy enfático. Freddy no va a la guardia, Freddy no va a la guardia contra las mafias, Freddy reduce el contrabando de gasolina y es una batalla todos los días. Ahora, aunado a esa batalla, yo me reuní en la semana pasada con el vicepresidente del área social Aristótulo Isturi y vamos con una ofensiva social en educación, en salud, en seguridad social, en medicamentos, en insumos para los hospitales, para los CDI, en garantizar que el CLAC llegue a los últimos rincones. El presidente me aprobó un presupuesto para infraestructura y servicios, una ofensiva contra la basura en sí. No solamente es la acción represiva, es la acción social, es mantener la estabilidad social en la frontera que nos permite a la vez la estabilidad política. Ahora, Freddy, yo quería, ante un mensaje de texto que nos llega, hacer hincapié en cuanto a la posición de la población colombiana en un supuesto agresión a Venezuela que tropas colombianas o estadounidenses utilicen el territorio de Venezuela para agredirnos. El pueblo colombiano sabe muy bien que la defensiva de Venezuela va a ser hacia donde nos están atacando. Sí, fíjate, yo quiero decirle que Iván Duque lo siguiente, Iván Duque sabe que está jugando con candela, pero además su dueño o su jefe Donald Trump le llamó la atención hace menos de un mes y le dijo, Iván, tú eres buen muchacho, pero resulta que desde que tú diriges ese país ha aumentado la producción de coca y la entrada a los Estados Unidos. Eso no lo dije yo. Entonces, ¿quién es el narcoestado? El narcoestado es Colombia. Ahora, la población colombiana y se han hecho encuestas y casi en un 80% nadie quiere una guerra. ¿Y por qué? Y hay que decirlo aunque duela, aunque duela. Porque si hay una guerra contra Venezuela desde Colombia, el teatro de la guerra va a ser Colombia y los misiles venezolanos van a caer en territorio colombiano y donde más van a caer. O es que nosotros no nos vamos a defender. O es que nosotros allí en el Piñal no tenemos una base de defensa aérea con misiles que llegan a 200 kilómetros. ¿Qué significa? Nuestros misiles desde el Piñal llegarían hasta Bogotá. Dios no lo quiera. Nosotros queremos guerra con Colombia. Es un país hermano. Pero, si el ejército colombiano nos agrede, estamos en la obligación constitucional de defendernos. Y nuestros Sukhoi llegarían a Bogotá apenas en 10 minutos. Eso no lo queremos. Y el presidente Nicolás Maduro seguramente nunca va a dar una orden a menos que seamos agredidos. Ahora, la economía colombiana en Norte de Santander ha sufrido un golpe muy duro. Después que se cerró la frontera han caído las ventas en casi un 70%. Los comerciantes, la gente honesta en Norte de Santander pide que se baje la tensión con Venezuela. ¿Por qué? Porque Norte de Santander vive del dinero de los venezolanos. vive de la economía de todo el Táchira y todo el occidente del país. Ahora, yo incluso conversé con el presidente en estos días y estamos estudiando un mecanismo que debe estar listo en aproximadamente un mes para que cuando el presidente lo ordene, cuando lo crea conveniente, haya un estricto control fronterizo. ¿Qué significa? Vamos a implementar con el presidente así lo considera conveniente, un mecanismo para saber exactamente quién sale y quién entra de Venezuela con cantabuella. Ya tenemos listo la policía fronteriza, ya están listas las instalaciones para inaugurarlas en 15 días, ya tenemos las lactos, ya tenemos las computadoras, ya está la gente entrenada e incluso ya están haciendo las vallas de bienvenida en todos los puentes fronterizos para cuando las condiciones políticas lo requieran, el presidente sí lo ordena y garantizar que haya un estricto control fronterizo en la frontera colombó-venezolana. Ahora, nos quedan dos minutos para despedir muy rápido esta conversación pero yo no quería dejar de lado el tema de los CLAC porque además nos han escrito muchísimo, nos consultan y buena parte de las preguntas van orientadas, el CLAC debe distribuirse cada 15 días, ese plan en dónde se está realizando porque hay zonas que incluso indican que no está llegando con regularidad, ¿cuál mensaje le daría usted a los venezolanos con respecto a este tema? Primero, muy rápidamente, la guerra criminal ha afectado también la distribución de los CLAC, las navieras que traían los alimentos de México de 10 navieras quedaron dos, ocho han sido sancionadas, entonces, un CLAC que se esperaba que llegara en un mes ahora llega en tres meses, pero además los mecanismos de pago de los CLAC en México y otros países ya no se pueden hacer directamente en dólar a México, sino hay que pagar a través de un tercer país, entonces un pago que se ejecutaba en 20 días ahora dura 45, 60 días, eso impacta obligatoriamente, entonces cuando se retarda el CLAC a la señora que está en Táchira, Emery en Trujillo, ¿quién es el culpable? Juan Guaidó, no es Nicolás Maduro, porque Nicolás Maduro está haciendo el esfuerzo de traer alimento, pero la oposición venezolana está acercando a Venezuela, pero además hay otro elemento interno, el flete es casi insostenible pagarlo, o sea, el flete es realmente criminal, vale más el flete que las cajas que van encima, por ejemplo, pagar un flete de Caracas al Estado Táchira, ¿verdad? cuesta mil millones, o sea, una cosa descomunal, y lo que vaya adentro cuesta el 10%, es una locura, entonces, aunque el presidente Nicolás Maduro ha dicho que la hay que distribuir cada 15 días, eso no ha sido posible hacerlo, y hay que decirlo responsablemente, es más, voy a atreverme a decir esto, porque incluso ayer lo discutimos en el partido, no es posible que llegue cada 15 días, ¿por qué? porque debido a las sanciones económicas, al retardo a la llegada de los insumos y a los mecanismos de distribución interno, no contamos con la logística de gandolas necesarias para que llegue, pero el esfuerzo que sí se puede hacer, y ahí estamos en una batalla dura, es que logre llegar cada mes, el presidente de la república para tratar de garantizar mayor transparencia, mayor celeridad, ahora está incorporando a la milicia nacional bolivariana en la distribución, y por eso nombró el general Tellería, jefe de la milicia, como ministro de alimentación, y se están afinando mecanismos, pero más allá de eso yo le quiero decir al pueblo de Venezuela, el CLA ni es un regalo, ni es un mecanismo de manipulación como lo llama la derecha, el CLA es un mecanismo de protección al pueblo, y gracias a que el CLA le llega a 6 millones de familias, por intrusiones del presidente, hemos podido, como se dice en Croyo, aguantar la pela de esta guerra económica criminal. Así nos despedimos con este mensaje rapidito, gracias por acompañarnos y por abordar estos temas con nosotros en el programa. Feliz día Venezuela y a trabajar para seguir construyendo la patria que todos queremos. Feliz lunes.